Y el gobierno cubano estaría tratando de reclutar a jóvenes para enviarlos a Venezuela con la finalidad de apoyar a Maduro, según la siguiente denuncia realizada a través de las redes sociales. Yo Andy Castañeda amplía. Hola, ¿qué tal? A través de un video en la red social Facebook y difundido por el portal digital Cibercuba, dos jóvenes en la isla denuncian que las autoridades comunistas los están haciendo firmar un documento para ir a Venezuela cuando haga falta a defender al régimen de Nicolás Maduro. Que se están reclutando jóvenes para que vayan a pelear a Venezuela de hacer necesario. Jóvenes ahora mismo que no son ni militares ni nada, que están en su casa con su familia, los que son pertinentes a la reserva. Todos sabemos lo que es la reserva. Las reservas son personas que pasaron el servicio militar, ve, y están ahí, y cuando haga falta al país, el país los llama. Bueno, ahora mismo parece que al país le hace falta la reserva, porque están buscando firma. Por lo menos yo dije que yo no firmo nada, yo estoy abajo de la participación en una guerra apoyando al gobierno déspoto, miserable de Maduro. En la misma transmisión, otro joven denuncia que la prensa oficialista está manipulando la situación que se vive en Venezuela. Las noticias de hoy en el día fueron diciendo que las cosas en Venezuela estaban bien, que no había problema. Todo eso es una mentira, están desmintiendo, ¿por qué no dicen la verdad de lo que está sucediendo? ¿Por qué no dicen la verdad de lo que está haciendo Maduro? ¿Por qué no dicen la verdad? Está haciendo lo mismo que se hizo acá. En ceremonias celebradas el pasado mes de febrero en distintos cuarteles de la isla, jefes, oficiales, suboficiales, sargentos y trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas Castristas ratificaron su apoyo a Maduro. Trabajadores civiles, estamos aquí reafirmando nuestro apoyo a la República Bolivariana de Venezuela. Para muchos, esto revive el fantasma de la denominada Operación Carlota, que entre 1975 y 1991 envió cientos de miles de efectivos hacia Angola y costó la vida de numerosos soldados. Batería, batería, un disparo a 15 segundos, fuego. Según la prensa oficial de Cuba, murieron 2.085, incluyendo 204 civiles, médicos, paramédicos, maestros y otros. Pero el gobierno cubano nunca ha publicado la lista oficial de muertos y esta sigue siendo un secreto muy bien guardado. Por su parte, veteranos de la guerra y algunos especialistas aseguran que la cifra de fatalidades fue mayor y la sitúan por encima de 5.000. Yo Andi Castañeda, Televisión Martín.